Bueno, pues aquí está el resultado de la mañana, que ni mucho menos me esperaba. Esperaba haber podido grabarla, porque así un lance un poco rápido, mientras que le doy el botón, no sé si habrá dado tiempo. El primer jabalí, ahora miraremos porque tanto el compañero del puesto de al lado como yo hemos escuchado como lo agarraba, no sabemos si será el mío o no, pero vamos, que más que satisfecho porque en mi día de estreno, me estreno, nos lo hemos pasado bien, además hemos escuchado muchas ladras, algunos disparos de los compañeros de al lado y nada, ya os enseñaremos el resultado final. Muchas gracias por ver el vídeo. Bueno, hola a todos, hoy os voy a presentar mi primer día de montería, compuesto para mí, claro. Parece ser, como siempre, en todas las monterías, que hay mucho jabalí, parece ser que este es un puesto muy bueno, como siempre en todas las monterías, que voy a tirar seguro por aquí. Pero bueno, como voy a contar a todos vosotros que no sepáis, como todo es suerte, es verdad que hay muchas muestras de jabalí por todos lados, vas por el camino y hay muchas muestras. Bueno, yo vengo con la escopeta, no tengo ni rifle, como ya sabéis, aquí tengo la equipación de hoy y nada, voy a intentar si es que podemos tirar alguno. Tengo bala, tengo bala, salvestre y bala de saga. Poco más que contaros, no he podido grabar la intro porque hemos llegado un poco tarde debido a que nos hemos despistado y ya están colocando las puestas. Y nada, este es el sitio. Y parece ser que para escopeta, que es lo que yo llevo, está bastante bien. Yo creo que un rifle aquí se defiende más o menos como me podría defender yo con la escopeta. Así que nada, ahora una media hora así dice que suelta a los perros y a ver si hay suerte. Ya os contaré. Ya os contaré. Ya os contaré. No sé si lo he matado, tío. Ni si lo he grabado. 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 Enganchado tío, creo que no. Está viendo ahora mismo un agarre por ahí. Yo he tirado el cochin aquí, no sé si lo habré podido grabar. Ha sido un tiro de aquí a aquí, no me lo esperaba, no lo he escuchado. Hace un poco de aire y me ha impedido escuchar. Viene por aquí. Hay un agarre ahí, ahora mismo. Ya os digo que yo, el que he tirado primero, ha cogido esa dirección. Estoy casi al 90% seguro que le he dado. Estaría por ahí vivo, no lo sé. El caso es que ahí había dos agarres, uno allí y otro aquí, ahora, este cerca. A ver si luego nos dicen que tiene disparo o no. Porque los compañeros, tanto de derecha como de izquierda, no han tirado. Así que si hay alguno con disparo, tiene que ser el mío. Así que si hay alguno con disparo, tiene que ser el mío. No. 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 Chaval Ahí está, tío Vamos Vamos Ahí va el perro Con el rastro Si no fuese por esto en la montería no sería posible Buah, qué lance, tío Qué guapo está Qué pena que el primero no lo haya podido Mira cómo cortó el viento Mira cómo cortó el viento Ahí lo tiene Muy bien, venga Buah, qué aparato Es una hembra, ¿no? Es una hembra Es una hembra Joder, es una hembra con boca Mira, le he dado dos tiros Yo creo que incluso le he dado los tres Pero se iba, se iba bien Es así ¡Todo No hay No hay No hay No hay Esa zona de ahí había ya varias ladras, pero solo un compañero ha tirado un disparo. Deben de estar resistiéndose en salir, ahí lo tiene. Ya parece que esto está yendo a su fin. Cuatro vainas. Primer disparo. Por aquella zona había varios levantamientos. Ahora tenemos los realeros justo aquí. Han hecho la ida. Han llegado al fondo y ya van de vuelta. Había aquí una ladra muy cerca. Y un único disparo ahí. Aquí detrás. La verdad es que hemos tenido ya, hemos tenido mucha suerte porque dos lances. Vamos, yo para mí es, ya estoy más que servido. Pero a la altura de la montería que estamos. Y teniendo en cuenta que parece que sí que hay bastante jabalí. A ver si pudiésemos también la suerte de tener otro lance. Os iba a preguntar. Bueno, a lo mejor no sabéis. ¿Por ahí han agarrado alguno que estuviese herido? Ni idea. Es que han agarrado algunos y no hemos llegado. Se han matado, pero... Vale. ¿Le has dado otro tú? Creo que en el primero, creo que le he dado casi seguro. Pero como ha sido aquí entre dos de estas, le he pegado al primero. Creo que le he dado. Ha seguido como hacia allá y el segundo lo tiramos tapado. Yo le he visto que han cogido. Ha seguido hacia allá y luego cuando han venido los perros hacia allá, he escuchado una ladra ahí. Que lo han enganchado y ya no se... Me la pregunto a ver quién pasó por aquí. Vale, ahora preguntaré. Ese venía por aquí. ¿De Ricardo? Sí, Ricardo un poco más allá. Este venía a la orilla. Ahora le preguntaré. Vale, gracias. ¿La ha grabado, no? Sí, sí, sí. Bueno, pues esto como quien dice... Ya he terminado casi. Os voy a explicar un poco. Ese de ahí era mi tiradero. Yo esperaba que el jabalí bajase porque ahí tiene... Ahí tienen una bajada. Por ahí. Y ahí tienen otra. Mi falla ha sido ponerme al lado de esta sabina que me tapa. El jabalí he tenido preferencia de bajar por aquí. Y el primero lo he tirado muy tapado. Por culpa de esta sabina. ¿Qué he hecho? Es lo que tenía que haber hecho desde el principio. Me he venido aquí. Y así el jabalí que he bajado por abajo aquí... Lo he visto... Lo he visto claro. Por aquí al final no he bajado ninguno. Que también tienen una bajada. Y el primero que tiré... Pues ahora vamos ahí... A ver si vemos sangre o algo. No tengo... Ni idea de si le di o no le di. Yo creo que... En el primer disparo algo cogió. Pero... Cualquiera sabe. Y... Y bueno. Por aquí llega algún perro. Esa es una... Una hembra. Una hembra bastante bastante grande. Ay... Cayó aquí. Te di en dos disparos. Tiene ahí... La entrada de los dos. Y el otro... Bajo por el mismo sitio. Bajo por aquí. Y tiro hacia allá. Ahora buscaremos por aquí. A ver si hay sangre. Con el amigo Alberto. Que entiende un poco más que yo. Porque yo soy novato en esto. Y... Ya está. La verdad es que el puesto me ha gustado. Porque... Me he sentido... Me he sentido bastante seguro. Ya que... Eh... No tenía peligro ni a derecha ni a izquierda. Yo soy novato en esto. La primera vez que vengo. Y no he tenido miedo por... Por... Por que hubiese haber ningún tipo de accidente. O por reprimirme. No tirar un disparo. O si tirarlo. Eh... Por miedo a... A dar a algún compañero. Entonces, pues bueno. Ha estado bastante bien. Ahora pistejaremos ese. Si es que le he dado. Y... Y nada. Me lo he pasado... Me lo hemos pasado muy bien. La verdad. Bueno. Este ha sido el resultado. Ya sabes por qué has cogido, ¿no? Que estás sarnoso, mierda de las orejas. Por eso la cogí. Si no oía ni nada los perros que iban detrás. Pues yo lo he cogido de la oreja. Me tengo un poquito más. Pues la sarno, coño no la sarno. A ver.